La flor o rosa de jamaica tiene importantes cantidades de vitaminas A, C, B1 y E y también contiene minerales como el hierro, el fósforo y el calcio. La vitamina C contenida en la rosa de jamaica nos protege del envejecimiento prematuro. El agua de flor de jamaica es un buen antiséptico intestinal y mejora la digestión. Cuando ésta se toma en forma de té alivia el insomnio, los procesos gripales y las enfermedades eructivas de la piel. El agua de flor de jamaica previene la ceguera nocturna, fortalece los huesos y también nuestros dientes. Es útil para combatir la debilidad muscular y previene y combate las infecciones respiratorias, anemia y fatiga. Es excelente para limpiar el hígado y también los riñones.